La familia indígena en California se salvó de morir en un accidente, pero justo cuando estaban celebrando ese milagro de la vida, ¿qué pasó? Cayó en manos de la migra y a un paso de la deportación. Juan José Méndez habló con ellos y tiene su increíble historia. A continuación. Son las cicatrices que aún dejaron huella en el cuerpo de Emma y también son la fiel y triste evidencia del aparatoso accidente que por poco le arranca la vida a ella y a su familia. Pero gracias a Dios que estoy bien, estoy con vida para estar con mis niños. Su hijo de cuatro años estuvo en el umbral de la muerte tras sufrir múltiples fracturas que dañaron sus pulmones y lo tuvieron un mes en coma. Dejó de latir su corazoncito como por dos minutos, eso fue lo que más me dolió mucho. Cuando despertó movía los pies pero no iba a poder caminar si no lo operaba, se iba a quedar paralítico. Si bien entienden un poco de español, ambos padres hablan dialecto náhuatl y esperan que un milagro se apiade de ellos después que la policía los remitió a inmigración. Me sacaron, el ICE me estaba esperando afuera, me amarraron, me esposaron de los pies, de las manos, no les importó si yo estaba lastimada. La abogada Erika Román sostiene que el accidente que sufrieron será clave para ganar ambos casos migratorios, teniendo en cuenta que un juez valoró que no tienen récord criminal. Su hijo necesita cuidado de por vida. Gané la fianza mínima para Eladis porque el juez vio el dolor de esta familia. Le pido mucho a Dios que ya no me separen de mis niños. Porque hemos pasado tantas cosas, me gustaría que nos dejaran vivir aquí. De acuerdo a la abogada, los esposos de la cruz podrían obtener su residencia permanente en aproximadamente dos años. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Telemundo. Apoyarlos, así como esa hermosa tierra ha apoyado a mi país, Venezuela, en los momentos difíciles, siempre posteando cosas, mensajes importantes, positivos, pues en este momento...